hola mis amigos qué tal cómo están pues en esta ocasión les saludamos de un lugar bastante diferente para muchos algunos creo yo que ya lo conocen pues estamos acá en la deliciosa y fresca ciudad de huayua exactamente pues acá en el occidente del país un lugar bastante conocido por mucho porque es un lugar turístico y con mucho cariño pues quiero compartir estas pequeñas imágenes porque hoy se viene algo buenísimo señores hoy se nos acerca una misión de caipiles de otro nivel así como ustedes les gusta así como ustedes les agrada pues aquí he venido a esperar nada más y nada menos que a todos los cipotones dicen que hace como una hora más o menos y media salieron de ella de de garita palmera y el punto de reunión es acá el parque de huayua así de que los invito a que no se vayan a perder ninguno de estos vídeos porque esto es lo que ustedes estaban pidiendo estaban pidiendo aventura estaban pidiendo acción así que si ustedes se recuerdan pues aquí fue donde comenzamos una serie muy bonita que grabamos con los amigos por los echavetados grabamos con el cepillo también así de que se viene algo buenísimo miren mientras llegan pues los caipiles pues quiero regalarles esta bonita imagen porque yo me encuentro acá en el parque de huayua y lo que ven pues al fondo es nada más y nada menos porque el templo el templo católico de acá en la imagen del cristo negro de huayua ese templo pues es muy conocido muy conocido muy famoso verdad por su estructura arquitectónica muy muy peculiar muy diferente a otros tiene un diseño bastante bonito y esa iglesia como decimos nosotros pues así como se conoce así de que sin dar más información de lo que se viene pues esperemos esperemos a que se incorporen por acá los caipiles y poder ya iniciar esta bonita aventura en huayua mis amigos y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo estamos Walter? Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a hacer pipí o vas a hacer...? ¿Vas a hacer pipí o vas a hacer...? Bueno, como los chuchos por un lado ya estuvo todo... ¿Vas a hacer pipí o vas a hacer pipí o vas a hacer pipí o vas a hacer pipí? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué hay de todo? Acá hay de todo, acá hay verduras... Sí, veate que este mercadito... ¿Qué? ¿Qué te ha pedido? ¿Qué te ha pedido? Lo que vos querrás aquí... Ahí están las películas... ¿Dónde está la entrega? Vaya a ver... Allá va... Ahí están los zapatillos de la niña Mercedita... Pues como la ves que ves que está escondida... No, yo estoy en el corte... Vaya... ¿Ya vamos a pasar? ¿Tú tienes tamales? No, hoy no... ¡Ah! Hasta mañana... Hasta el viernes... ¿Va, entonces la próxima? Sí... ¿Pendiente? Pendiente... ¿Los tamales más ricos de Huayua? Va... Vaya... Este... Buenos días... Me cargamos las tortillas... ¿Cuántas más barras de tortillas? ¿Cómo van a ver ahí? Nos vemos en el crack ahí... ¿Qué dice el crack? ¿Un dólar por tres? Tres... ¿Por todo? Tres por todo... Mírele... Mírele la talla... Mírele la talla, señor Ronald... Buenos días... ¿Cuántas tapas por dólares? ¿Cuántas tapas por dólares? Veinte... ¿Veinte tortillas por el dólar? Sí... Ah pues sí... Están tan gruesas... Están tan galanas... Dos... O tres... Por cualquier cosa... No tiene... ¿Ahorita no tiene? Dos... Ah pues... Vamos a ir a comprar otras cosas ahí... Vamos a pasar por tres dólares... Por favor... Gracias... Vaya... Bueno... Aquí también había tortillas... Porque allá nos adelantamos... No hombre... Niña Olma... Ya no avisa hombre... No avisa ustedes... No me ponen las pilas ahí... Cabal... Para la próxima... Muchas gracias... Va a comprar el regalo ahí para... Un anillo de esos... Este... Para... El de la lámpara... Enseñá pues... Ah... Cabal... El genio... Está bueno... Bueno... Este... Aquí están las tortillerías... Ve... A la entrada... Usted puede ver... Tortillas desde la entradita... Hasta acá... Tres... Cuatro puestos de tortillas... Y todas son galanas... Y gruesas... Ve... Así que aquí no hay... Aranas... Puro maíz... Cien por ciento... No hombre... Son de las buenas... El señor Rana dijo que veinte va a comer... De esas... No le creo fíjate... De esas... De esas... Así... Están como cerrados... Algunos puestos... Aquí ahora pues... Los días... Aquí están los fresquitos... También mira... Le podemos grabar un vídeo a los frescos... Vale... Vamos a hacer una promoción ahí... Que... Seguramente ustedes... Después le van a venir muchos clientes ahí... Después de esta promoción... Va... Ponete ahí... Para que vean ahí... Ponete ahí pues... Que vean ellos... Vale... Este hombre usted no lo conoce... Va... Va... Pero él es famoso... Él es famoso... Usted cuando... Cuando vea que esa nariz aparece... En cualquier lado... Pase... 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 Vaya... Pues aquí... Estamos en el... Ya le hable el primer cliente... El primer cliente... El primer cliente... Bien... Ya vamos a ver por ahí... Bueno... Ya me voy a llegar por ahí... Ensalada y horchata... Ensalada... Un saludo... Estos son los... Frescos... No, no... Los frescos... Tradicionales de acá de... El Salvador... Porque aquí está la horchata... El fresquito de ensalada... Está... La limonada... ¿Cuál limonada si este mal? Limonada con mango? Con manzana verde... Ah... Con manzana verde... Vaya... Todo es natural... El café y el café son los doctores con los riñones. Ah, tienes razón. Sí, es que vos ya estás malito. Sí. ¿Y ese de qué es usted? Este es de mango. De mango. ¿Todo natural, va? Sí, todo. Imagínense pues. Nada de preservantes, químicos. ¿Usted es Capitán Churela? No. No, tranquilo, va. No, yo no, ahorita. Me llenó el café aquí. Sí, es que yo estaba. ¿Una guarizama? Una guarizama. ¿Sí por qué? ¿Ah? Sí, por cajonga está mojida. Sí, sababraño que respeto. Y me quedan una guarizama. Porque a la guarizama está mojida. Pero no te la afilan aquí, hombre. Solo que te la afilen. Yo tengo uno ahí en la casa. Sí, todo oxidado está, pero... Como que es mojoso. Vaya. ¿Ya lo pagaste todo? Ya. Gracias, gracias. Es bueno andar ahí con patrocinador. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo llama usted, dice? Carla Asensio. Va, mire, la niña Carlita Asensio los espera aquí en la refresquería de Rosita Romero. Ah, la niña Rosita Romero. No, hombre, si estos frescos son famosos aquí en Guayuaba. Años. Años, ¿verdad? Desde que estaba en el otro mercado. De verdad, no, hombre, yo... Tengo... Yo soy cliente de la niña Rosita Romero. Pero ustedes, hija de quién, de la niña... No, de Olinda. No, de Olinda, su tía. Ah, bueno, entonces, mire, vengan aquí a disfrutar de estos fresquitos en la entrada del mercado. Y también hay cafecito, ¿verdad? Hay gaseosas. Gaseosas. Si usted no quiere lo natural, pues también ahí quiere. Todos saben que ahí hay agüita, soditas también, aunque ahí hay agüita pura, ¿verdad? Muchas gracias, Oigan, por el fresquito y ahí estamos pendientes.